Soy propietario de un apartamento de una unidad de vivienda de Confaboy, de la ciudad de la Confaboy, de la caja de compensación familiar de Boyacá, que en el año 1998 inició con un proyecto de vivienda para Casanare, donde se hablaba de una serie de obras o valores agregados a las unidades familiares que nos vendieron, como fue parqueaderos, fue una casa comunal, piscina, inclusive un supermercado, iglesia. Este proyecto más o menos son tres hectáreas los que estaban comprometidos, que tienen una licencia, por la cual hay una licencia de construcción de la Secretaría de Planeación Municipal del municipio de Yopal, y en el año 2000 ellos abandonaron el proyecto, solo hicieron 64 unidades, 64 apartamentos, y desde entonces la caja de compensación se desapareció del departamento de Casanare, por algunas razones también de tipo jurídico ahí que ellos tenían, pero de hecho hubo un incumplimiento materializado en no entregar el proyecto como tal, y sí se nos vendió con esos valores agregados. Y hoy, mediante su abogado, el doctor Bustamante, iniciaron una acción popular, una acción popular que nos viene vulnerando los derechos como beneficiarios de la caja de compensación, porque yo fui beneficiario de la caja de compensación, o estuve afiliado, en ningún momento hubo algún subsidio, pero le compré esta unidad. Posteriormente, el señor Bustamante, como abogado, inició un proceso en contra de todos los propietarios, y se nos ha diligenciado a través del juzgado primero civil de Yopal, para un lanzamiento de unas áreas que nosotros tenemos, como zonas verdes, zonas de esparcimiento, a sabiendo de que aquí hay muchos niños, ancianos y todo, y que hacía parte del proyecto al cual nosotros le pagamos a CONFAVOY. Por eso, hoy hacemos esta oposición ante el señor juez, y hemos solicitado inclusive la presencia del Ministerio Público, que sea garante de este proceso, y que dentro de esa misma acción popular que ellos han colocado, hay muchos vicios de nulidad. ¿Qué les ha manifestado el contratista? No, de ninguna, en varias ocasiones, como lo manifiesta el mismo abogado, hemos estado personalmente, hemos estado en comisiones, hemos planteado parte de negociación, de compra de terrenos, un tema de resiliación, hicimos todo el proceso frente a la Secretaría de Planeación, para que se diera el tema de resiliación de las áreas que están en conflicto, pero el señor, a través de su señor abogado, el doctor Bustamante, él manifestó que no estaban interesados en dicha resiliación, o en hacer ningún proceso. Inclusive nosotros hicimos una propuesta económica para comprar los terrenos, y CONFAVOY nos incumplió, y en ningún momento nos quiso dar una respuesta verdadera. ¿Y tampoco les ha respondido con el resto de los incumplimientos que tenía que haber realizado dentro del común? No, no, nada, ellos, como lo pudo oír, él dice que no hay ninguna demanda o un acto que los obligue a ellos, en ningún momento CONFAVOY demostró algún interés en querer solucionar los problemas, además que quedaron unos problemas de construcción dentro de las áreas que nos entregaron, y no fue posible de que ellos nos dieran, digamos, alguna indemnización por esto, no. Inicialmente, ¿en cuánto fue el costo de cada uno de los apartamentos? Estos apartamentos salieron con un costo de 25 millones, un promedio de 25 millones en obra gris, en obra gris, y del cual todos los usuarios, los compradores pagaron a CONFAVOY, algunos fueron beneficiarios del subsidio que dan las cajas de compensación, pero otros no obtuvimos eso, se le pagó a CONFAVOY, no hicieron escritura de entregar, y esta es la obra que no ha cumplido. ¿Qué pasó con la interventoría? ¿Tenía interventoría ese proyecto? Aquí no ha aparecido interventoría, no ha aparecido ninguna constructora, no ha aparecido nadie, simplemente nos entregaron apartamentos, tal como usted los puede observar. Es más, nosotros fue los que emitimos la obra blanca y todo. ¿Cuál es la propuesta que ustedes plantean precisamente para evitar esta diligencia al día de hoy? Nosotros siempre hemos llevado a buenos términos y hemos hecho el ejercicio de negociar con la caja de compensación familiar CONFAVOY, en varias ocasiones, yo creo que unas 10 ocasiones hemos estado, nos hemos reunido con el director de la caja de compensación, con el director administrativo, con el mismo abogado, inclusive haciéndole planteamientos de que derivamos el conflicto, que ellos nos entreguen unas áreas verdes para el goce de nuestras áreas, como es una construcción, y conforme estaba estipulado en su licencia de construcción. ¿Qué valor ofrecen ustedes precisamente para este crecimiento? En el momento no me acuerdo, pero nosotros hicimos una propuesta económica, la cual se erradicó en el juzgado, se erradicó en las oficinas de CONFAVOY en Tunja. ¿Nunca le dieron una respuesta? No hay una respuesta seria y sensata, porque inclusive en una llamada que me hizo el mismo abogado, el doctor Bustamante, dijo que él no estaba interesado en ningún tipo de negociación, que lo que estaba interesado era que nosotros teníamos que entregarle mediante un lanzamiento de despojo de las áreas que tenemos. De no darse una solución pronta al día de hoy, ¿qué sucederá? Bueno, esto aquí, como usted lo puede ver, va a un tema de tipo legal, jurídico, nosotros buscamos todos los mecanismos, todas las formas, porque CONFAVOY tampoco puede hacer eso, usted sabe que las cajas de compensación prima el tema de sus usuarios por encima de un interés económico, que eso fue lo que estamos... Es más, CONFAVOY lo que trata de buscar es poder solucionar el problema para vendérselo a un tercero, a una constructora, algo así, eso es lo que ha manifestado CONFAVOY. ¿En cuánto estaría evaluado el incumplimiento que hizo la caja de compensación familiar en su momento? En su momento no hay una cifra exacta del valor, pero si nosotros dimensionamos un área de tres hectáreas, que son más o menos, eran alrededor de unas 300 familias las que se iban a alojar aquí, con todo, pues es una cantidad de plata que suma en su momento. ¡Gracias! ¡Gracias!